¿Cómo hacer para olvidar tus besos? Si cuando los recuerdo me dan ganas de besarte otra vez ¿Cómo hacer para olvidar tu cuerpo? Si cuando los recuerdo me dan ganas de tocarte otra vez ¿Cómo hacer para olvidarte? Si cuando intento recordarte solo puedo acordarme Lo bueno que fue tenerte cerquita de mí Tocarte esa boquita Hacer esos ojitos brillar Como la luna sobre el mar Como los peces al nadar Como las notas al sonar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Cómo hacer para olvidar tus besos si cuando los recuerdo me dan ganas de besarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidar tu cuerpo si cuando los recuerdo me dan ganas de tocarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidarte si cuando intento recordarte solo puedo acordarme lo bueno que fue tenerte cerquita de mí? Tocarte esa boquita, hacer esos ojitos brillar como la luna sobre el mar Como los peces al nadar, como las notas al sonar La, 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 la Probablemente cuando vuelvas a mí No volveremos a sufrir Lo lograremos hasta el fin Nos sentaremos en el pasto a cantar La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias por ver el video